¿Qué pasa, secretario? Significa mucho que estés aquí conmigo. Sí, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Me da gusto que estés cambiando. Aunque todavía tengo muchos secretos, secretario. Ya lo sé. No sé cómo me voy a librar de mi pasado. De todo lo que hice. El gran castigo que me espera. Jesús, mi amor, no sabes cómo me haces falta. Imagino que estás aquí junto a mí. Que me estás acariciando. Y que Luis y Valentina están con nosotros. Te amo tanto, Jesús. Ay, Dios mío, que ya aparezca, por favor. Ahí está, Rogelio. Ahí está. ¿Qué es el sol? ¿Solzó? Cristóbal está aquí. ¿Quién lo busca? Perdóneme por gritarle. Buenos días, soy Jesús García. Yo sé que usted estuvo aquí la noche que mataron a una mujer ahí adentro. ¿Son policías? No, 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 no. Solo quiero preguntarle si esa noche... Yo no más oí los balazos. Espere, espere, Cristóbal. La verdad necesito su ayuda. Me urge saber si vio a esta mujer saliendo de la bodega. Sí, sí la vi. ¿Estás seguro que era ella? Ya le dije que sí. ¡Eres segura! O no, déjame en paz. No, no, espere, 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 Cristóbal. Mire, ella es mi esposa y la libertad depende de esto. Por favor, fíjese bien, fíjese bien y dígame la verdad. Tal vez esto ayude para que recuerde mejor. Antes, dinos la verdad. Es muy importante la verdad, por favor. Les digo que después de los balazos, salió esta señora de allí. Pero estaba como rara. A ver, a ver, ¿cómo que estaba rara? No sé, como si su piel fuera como rara. ¿La piel rara? Explíqueme bien, por favor. No sé decirle cómo. ¿Ya me puede dar la lana? No, no, no. ¿Qué más viste, Cristóbal? Por favor, ¿qué más viste? Mi diente. Sí, tenía un diente que le brillaba. Como si tuviera un diamante incrustado. Un diamante en el diente. ¿De qué más, Cristóbal? A ver, me dijiste que la piel estaba rara. Trata de pensar cómo, cómo. Como con... Como con plástico. Con plástico. ¿Como si trajera una máscara? ¡Ándele! Así es. Claro, claro. Gracias, señores. Una máscara. Espérame, Rogelio. Cristóbal. La última pregunta. ¿La mujer que vio era como así de alta? No, era más bajita. ¿Y era delgada? No, 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 no era delgada. Gracias, Cristóbal. Con esto confirmamos lo que sabíamos, que Alma no fue. Y por la descripción. No, Verónica tampoco. Sí. Tampoco ella disparó. Entonces, ¿quién es la asesina? ¿Sabes qué pasa? Verónica contrató a alguien y le dio su mamá para que pareciera Alma. ¿Cómo vas a localizar a esa mujer? Andale, apúrate, chiquita, que se te va a hacer tarde para la escuela. Hoy es sábado, chatita. Ay, no, no, no. ¿Estás segura? Sí, chatita. Ay, no, hay escuela. Ay, sábado. Me voy a volver a dormir, ahí te quedas, ¿eh? Chatita, ahí viene mi mamá por mí. Ay, hijita. Te voy a dar un consejo. Trata de pasártela muy bien con ella. ¿Eh? Quierenla mucho, apapáchala. A maldita. Yo voy a ir por un tecito. ¿A dónde iba, hija? Por un tecito, chatita. Ah, sí. Vístete y todo para que estés bien bonita para cuando venga la bru. Bueno, cuando venga tu mamá. ¿Qué dijo chatita? Que te voy a limpiar los bigotes, mira nomás, hijita. Anda, hija. Qué contenta te ves, guarita. Sí, porque mi papá consiguió un permiso y pude verlo. Qué bueno. Ya ves, tienes gente que te quiere. ¿Y esa estampita? Me la mando a chatita para que me cuide. Pues sí necesitas que te cuide porque te sigo viendo bien pálida. Sí, es que me siento un poco débil. Hoy vamos a hablar con la jefa de las custodias. Pero dices que uno se tiene que estar muriendo para que la lleve a la enfermería. Pues sí, pero... Tengo una idea. Hay buenas noticias, chatita. Bendito sea Dios, hijito. ¿Y cómo están las princesas? Al pie del cañón, hijito. Luisita pasó muy buena noche porque la fiebre ya no le subió. Está con Sebas echándose su desayuno y Valentina. Ay, pobrecita, ¿qué crees? ¿No la desperté bien temprano pensando que ahora había clases? Chantita. Buena, ve a las princesas. Anda, viejito. ¿Qué iba a hacer? Fernaldito, su mamila, ¿dónde están? Buenos días, pichón, ¿no? Pichón, ¿qué hora es? ¿Cómo te fue con Jesús? Luego hablamos de eso. Ay, pichón, ¿en qué estás pensando? ¿El mañanero? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué esto no puedo? Pichón, cachón, ¿o qué te pasa? Pichón, ya. Ay, pichón. Ay, pichón. Puntualdito, pedimos su antibiótico a Luisita, ¿verdad, Sebas? Sí, en punto. Y ya después me fui a ver a Alma. ¿Cómo la vio, eh? Triste, como es natural. Pero le dio ánimo saber de nosotros. Oiga, te dio la estampita que le mandé, ¿verdad? Sí, claro, chiquita. Gracias por todo. De verdad, gracias, además, por ayudarme con Luisita. No, pero... ¿Cómo que gracias, Jesús? Es mi nieta. Me encanta estar con ella. ¿Cuál es la traidora? Ay, vaya a María Pulisita. Por favor, chatita. Buenos días. ¿Qué? Mine. Por favor, ve allá arriba con Valentina, juega con ella y cierra su puerta. Sí, señor. Que no vaya a salir. No, señor. ¿Qué piensas hacer, Jesús? ¿Voy a hacer? Ven para acá. Si vienes a hablar conmigo. ¡Ay, me estás haciendo! ¡Ay, me muero! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué vas a hacer, Jesús? ¿Sí sabes que podría destrozarte con una mano? ¿Me vas a destrozar? La verdad es que sí me encantaría, pero no vales la pena, Verónica. No vale la pena que termine en la cárcel por alguien tan detestable como tú. Lo que quiero saber es por qué estás haciendo todo esto. ¿Hacer qué? Es que, ¿en qué momento enloqueciste, Verónica? ¿En qué momento cruzaste el límite? Yo estoy perfectamente cuerda, Jesús. ¿Te parece? Ajá. Contratar a una asesina, ponerle una máscara, drogar a Alma con un dispositivo en el aire acondicionado, y estoy seguro que te ayudaron. No, no sé de qué me hablas. Por lo menos involucrase a tres personas. La de la máscara. El tipo que se subió a la camioneta de Alma, y el otro que iba en el coche que estaba siguiendo a mi mujer. Estás loco, Jesús. ¿Por qué no puedes admitir que tu querida novia es una asesina? Porque Alma no es capaz. Porque tú sí eres un homicida. Y ahora mismo... Ahora mismo, ¿no hace así quiénes son tus cómices? ¿Te parece algo gracioso? ¿Eh? Esto es exactamente lo que quería ver. Tu dolor, tu sufrimiento, tu impotencia. Lo inútil que puedes resultar frente a mí. ¿Tú crees? ¿Te parece que soy un inútil? Mira. ¿Qué parece? ¿Eh? ¿Te parece de verdad? Jesús, por favor, cálvate. No te comprometas, no vale la pena. No se preocupe, don Sebastián. Todavía estoy calmado. ¡Espérate! Yo vine por Valentina. Todavía no terminamos de hablar. Por favor, don Sebastián. Voy a estar bien, no se preocupe. A mí también me gustaría darle su merecido a esta mujer. Pero tenemos que arreglar las cosas de otra manera. Espero que muy pronto se haga justicia, Verónica. La justicia ya está hecha, señor. Su hija va a pagar. Por favor. Por favor, don Sebastián. Déjeme arreglarme con ella. Está bien. Voy a estar aquí afuera. Puedes hacerme lo que quieras. Pero nunca te voy a decir qué pasó esa noche. No hace falta. Yo sé lo que pasó. Bueno, te falta comprobarlo. Muy pronto lo voy a hacer, Verónica. Tengo por seguro. ¿Me puedo llevar a mi hija ya? No te la vas a llevar. A ver, no me puedes decir que no, ¿eh? Porque te demando. Mándame si quieres. ¿Hay una orden de un juez, Jesús? ¿De verdad no te importa meterte en otro problema con la justicia? ¿Qué sería de tu bebita con sus dos papás en la cárcel? Mira, escucha lo que vas a hacer. Te vas a llevar una hora y Minerva te va a acompañar. ¿Minerva para qué? ¿Tú crees que le voy a hacer daño a mi propia hija? Si no va Minerva, tampoco va mi princesa. Está bien. Está bien ya. Qué desconfiado eres, Jesús. Qué horror. Debería haberte metido en la cárcel cuando secuestraste a Alma el día de mi joda. Así es. Pero no lo hiciste, Jesús. Y qué lástima, ¿eh? Porque la que terminó encerrada fue tu amada Alma. ¿Tú sabes lo que hiciste, Verónica? Te metiste con lo más sagrado. Con la mujer más importante de mi vida y ten por seguro que la vas a pagar. ¿Ah, sí? Oye, ¿has visto a Alma últimamente? Porque es que yo la veo muy, muy demacrada, ¿eh? Te atreviste a ir a molestarla. Vas a caer, Verónica. Y vete porque no me voy a controlar. ¡Vente, Verónica! ¿Estás segura, Tecoleta? Si no lo hacemos, no te van a pelar, güera. Y te sientes bien mal. ¿Estás lista? Es ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te agarro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Custodia, huiga rápido! ¡La abuela se nos desmayó! ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sé, puso los ojos en blanco y no sé más. ¡Traigan la camina, gorran! Alma, 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 ¿me escuchas? Alma, 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 ¿me escuchas? Alma. Minerva te va a acompañar, princesa. Y cualquier cosa, por favor, me llame. Sí, papá. Te amo. Yo también te amo, papá Jesús. Bye, chatita. Bye, yo, Sebastián. Nos vemos, linda. Cuidado con mi princesa en todo momento, por favor. Claro, señor, no se preocupe. Nos vemos luego. Sean felices. A ver, ¿a dónde quieres ir, Valentina? Uy, qué ganas de sacar de los ojos a esa bruja. No se preocupe, chatita. ¡No! Pero si es una méndiga esa vieja. Ya verá que en cualquier momento va a cometer un error y cuando lo cometa, yo voy a estar ahí. Me he sentido débil, doctora, y mareada. Yo digo que tiene... ¿cómo se llama, güera? ¿Anemia? Eso. ¿Has comido bien? Uy, no, come como pajarito. ¿Dejas que conteste Alma Tecolota? Ay, perdón. No, doctora, no he comido bien. Tienes la presión muy baja, Alma. ¿Y eso es grave, doctora? ¿Qué tengo, doctora? Voy a tomarte una muestra de sangre. Dije que el plan iba a funcionar, güerita. Gracias, Tecolota. Hoy por ti, mañana por ti. ¿Alguna enfermedad previa, Alma? Nomás te acaba de ser mamá, doctora. Ay, perdón, mejor me callo. ¿Viste luz hace poco? Sí, doctora. Tengo una bebita recién nacida. No, no, chatita. No fue tan inútil como cree. ¿Por qué? ¿Qué te dijo, Jesús? Se puso muy nerviosa cuando le mencioné lo de la máscara. Además, también se puso nerviosa cuando le dije lo de sus cómplices. Obvio, hijo, porque es culpable. Dijiste hace un momento que crees que Verónica va a cometer un error. Sí, don Sebastián. Ya le di a entender que sé mucho de lo que pasó esa noche. Bueno, pero, ¿qué vas a hacer, hijito? Tengo que estar cada paso detrás de Verónica. Ay, pichón, fogoso. Yo extrañaba estos momentos de intensidad profunda, mi amor. Yo también, pichón. A ver. Yo, 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 yo. No, 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 pichón. Acuérdate que conmigo se calma. Ay, cosa preciosa. Cosa preciosa. Cosa preciosa. Ay, mime. Ay, mime. Ay, ahora sí entiendo por qué estás llorando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no creo que lo quieras saber, mi amor. Uf. Ay. Esperas a alguien, mi amor. Seguro es Cantú. No, si es Cantú, lo mato. Hola, don. Hola, Vale. Quiero conocer a mi hermanito. ¿Ok? Mira, don Mía, ella es Nerva. Hola. ¿Y mi hermanito está allá arriba? Sí. Vamos, mime. Ajá. Vamos, Gaby. Mucho gusto. Ay, Vale, me he hablado mucho de ti. Mucho. Ay, ¿qué quieres, pulgoso? Asco. Úscala, úscala. Muy pronto, tu mamá va a salir de la cárcel, mi amor. Hijito, vete a descansar un ratito. Me di cuenta que anoche no dormiste bien, ¿eh? No, chatita, no puedo descansar ni dormir. No dejo de pensar en Alma. Bueno, la bruja está con Valentina y el sabadito. Pues sí. Ya la invocó. A ver si no se regresó Verónica. Ay, no, ni lo mal de Dios. No aguanto esa pondenada bruja. Pero déjame ver quién es. Voy. Mi Pau. Hola, chatita. Le traje unas flores. ¿Dónde están? Aquí, chatita. Ay, gracias, Paufi. Hola, chatita. Pase. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué hermosa, bebé. Gracias, Marisela. Jesús, puedo hablar contigo un momentito. Yo sé que andas en muchos rollos, pero es importante. Claro que sí, Marisela. ¿Cómo le va, don Pánfilo? ¿Cómo está? Bien, Jesús. Qué bueno. A ver, dime, ¿de qué se trata? Se trata de Ricardo. La nariz que parla, ¿verdad? Sí, sí, chatita. ¿Y cómo está? Ya está mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Sí. La bronca es que don Rogelio ya no quiso volver a contratarlo. Está desesperado, Jesús. Necesita el trabajo. ¿Puedes? ¿Puedes ayudarnos en eso? Mira, ¿qué te parece tu hermanito? Ay, está más chiquito que Luisa. Valentina, ¿viniste sola con...? Minerva, señor. No, Roger, también vino mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Allá abajo. ¿Y cómo has estado, Valer? Bien, Patricia. ¿Qué pasó? Ya está hecho el trabajo. ¿La loca está muerta? Sí. Fueron tres disparos. Bien. Ya limpiaron las huellas del asesino. ¿Sí? Claro. Aquí está. Ahora, escóndenla en la cajuela. La voy a vestir para que se la lleve. Dejan la camioneta en la calle de su edificio. Sí, señora. Jesús. Mi amor. Sálganse. No se puede despertar antes. Luego nos vemos para que nos paguen lo que nos falta. Sí, 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 sí. Pero tienen que dejarla antes de que reaccione. Vámonos, órganos. Váyanse. El plan fue perfecto. ¿Qué tan perfecto? ¿Qué rayos haces aquí, Verónica? ¿Qué? 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 ¿Qué?